Hola, 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 y en esta ocasión toca notas de parche que va a estar llegando al juego al rato, al menos a las 9 de la noche ahora México, en la versión global ten en cuenta que el mantenimiento de esta semana no hay, no existe entonces a la hora anunciada aparece el nuevo contenido va, va, primero antes de enseñarte la nota de desarrollador una pequeña nota adicional antes de empezar primero, en la invocación en Místicas, acá abajito, fíjate, acá abajito, ándale el rey ML se va en 13 horas a fecha de grabación de este video de su vida serán como 12 horas después entonces, si quieres ser el rey, todavía tienes tiempo si no lo quieres, vaya, déjalo y en la siguiente rotación es Lidenquid Charlotte, Conqueror Lilias, Redman Violet Arbiter Wildred y Peacekeeper Furia, todo en inglés, pues, Open English, ya bueno, independientemente de eso, los héroes, Scanna, puede que te guste o no pero el artefacto que lo sigue es bastante bueno es piedra sanguínea que sirve para landy o variados, sagitas que hagan damajes recios, entonces, eh, de 10 de hecho, si me sale esta cosa, verán a la Landy Counter pero bueno, independientemente de eso eh, tenemos aquí artefactos y cositas varias por si te interesa, el ratito cambia, ok, yo de hecho lo voy a invocar por la Lidenquid Charlotte y poco más ahora, otra cosa que mencionar si nos vamos a historias secundarias eh, tenemos esto de aquí también tenemos lo de el emisario ardiente y tal, pero bueno, independientemente de esto, se va a crear una nueva historia secundaria que es con Bihu pero también en el catálogo de historias secundarias eh, yo tengo activada la historia de de Yufin, pues, porque yo empecé a farmear esta primero pero bueno, al ratito vas a poder cambiar para poder farmear por la historia de otro personaje que sea de tu interés ok, nada más como dato curioso o dato adicional antes del video porque, bueno, esto de lo de los personajes pues, lo avisaron que la semana que no haya mantenimiento y sacaría el contenido esa semana puedes cambiar el filtro de personajes o lo que estés buscando ok, para invocarlo eh, si quieres saber más al respecto tengo ya una guía en el canal de cómo funciona esta mecánica nueva pero también recordarte que cuando terminas un farmear de una misión el banner del personaje no se activa automáticamente lo activas tú así que no hay problema vea ahí nomás como un pequeño dato curioso antes de iniciar ok, ok entonces, bueno hay muchas cosas que checar el día de hoy tenemos aquí contenido y tal no es mucho realmente entonces, vamos rápido y macizo actualización dice esta semana no habrá mantenimiento para la actualización los nuevos contenidos estarán disponibles automáticamente a la hora anunciada primero Bihu nuevo personaje nuevo iniciador tenés video de él en el canal reaccionando a él la semana pasada que se anunció pero bueno vamos a ver un poquito acerca del personaje independientemente del mucho texto es un sagita de fuego capricornio que va a ser medio iniciador medio DPS ¿por qué? porque bueno el básico lo que hace es que ataca con fuego un poco más pero causa quemaduras un turno al usar la habilidad desde un turno tiene 50% de probabilidad de utilizar incineración en vez de candencia ¿qué es incineración? ataca al enemigo con una explosión de llamas causa quemadura un turno y al final del turno activa los efectos de quemadura que tenga el objetivo ok este haz de cuenta si estás jugando el evento del emisario oscuro hay veces donde emisario oscuro emisario ardiente perdón hay veces donde te ataca echa fuego y explota estas las quemaduras haz de cuenta que Bijuu va a hacer eso o para hacer más mejor ejemplo por ejemplo la Iceria o el Kawasu ML cuando hablo de la Iceria o lo de la Iceria de verano ok o Capitana Flan estos personajes tienen que meten quemaduras o llamas bueno es lo mismo perdón quemadura o bombas y disparan o es una habilidad que activa las quemaduras y tu personaje o el enemigo desaparece es lo mismo es lo mismo básicamente nada más que con Bijuu es chance de que sea en su mismo turno entonces es llamativo cuando menos también recuerda que las quemaduras dependen del ataque máximo del héroe eso me llama la atención pero bueno la pasiva del personaje es que aumenta el ataque y la defensa del mismo 20% si lo mejoras y tal tengo entendido que sea hasta un 30% por ahí y el personaje este como tal no causa golpes críticos como todos los personajes que meten quemaduras independientemente de eso aumenta el daño que inflige la quemadura en un 30% y no activa efectos con la misma pasiva ok entonces bueno vamos y la ulti la ulti es una habilidad no agresiva de hecho solo disminuye un turno el cooldown de la mejora y dice usa luz y disipa ajá dos potenciadores de los enemigos que usa bloqueo de potenciadores dos turnos y luego aumenta la presencia del héroe 50% y la de los aliados un 20% o sea esto acelera recio y quita ventajas y tal o sea está llamativo cuando menos por eso te digo que va a ser un poco iniciador un poco dps o sea independientemente de si quita las ventajas o no del enemigo mete el potenciador o no va a acelerar entonces podrías armarlo velocidad con bastante ataque como una ciseria pero con más velocidad incluso para que funcione mejor de ahí en fuera tenemos el artefacto que lo que hace es que luego usa una habilidad no agresiva la ulti básicamente aumenta la presencia del héroe un 10% hasta un 20% luego si el ataque causa al objetivo dos turnos ok o sea es para garantizar las quemaduras pero bueno de ahí en fuera es para acelerarse por ejemplo si llegas a este artefacto a más 30 o a más 15 dependiendo como lo tengas el bicho con la S3 se aceleraría un 50% ajá más otro Kinsu un 65 o un 70 con más 30 independientemente de eso va a haber una nueva historia secundaria el peso de la libertad y la responsabilidad que es una historia que habla de Bihu si llevas al personaje va a tener todas las habilidades despertar y máximo nivel subido para poderlo utilizar el armamento ya es otra cosa y también hay bonificación de estadísticas para Juni y Mubi si las tienes así que bastante bien el material que van a dar es código complejo ahí está un poco más no hay mucho que mencionar el jefe va a ser Mubi así que hay que llevar cosas de tierra para vencerlo te recomendaría que si ya tienes la posibilidad hágase la dificultad infernal para sacar los materiales no lo he mencionado aquí pero es alto probable que si llevas el este como se llama en el momento este de Mubi no en el momento no como se llamaba el artefacto me tenga la chance de tener más puntos pero algo me llama la atención aquí dice aquí mucho texto y poco más pero bueno comienza la historia secundaria de Bihu el peso y la libertad horario y requisito de entrada del 26 del 01 después de completar el 1010 del episodio 4 esta historia secundaria está disponible que cuenta la historia de Bihu entrena la aventura y obtenga monedas del evento para intercambiarlo o sea y fíjate tú algo que he estado viendo con las historias secundarias nuevas es que no hay no hay bonificación por el artefacto del personaje y aquí parece ser el caso y esto me da la impresión por como marca aquí que la historia secundaria de Bihu va a estar disponible para cuando tú la quieras hacer o sea me da la impresión de que ahora van a estar agregando historias secundarias y las puedes hacer cuando tú quieras ya lo testearemos al rato pero está cuando menos me llama muchísimo la atención eso por no hay mucho más que mencionar sigamos avanzando ten en cuenta que en estos eventos en estos eventos saca todo lo que puedas de catalizadores molagoras y varios para que no batalles ah mira mira es verdad tenía razón para ver la nueva historia secundaria tienes que intercambiar la que estés haciendo ok entonces eh bastante bien entonces para cambiar esa dinámica o sea nueva historia secundaria pum nuevo bichito pero no creo que por ejemplo haya banner cuando se termine su historia porque acaba de llegar bueno dice si quieres finalizar la historia secundaria que estás jugando para empezar a jugar esta ajá tendrá una oportunidad de cambio cada dos semanas ok ok se puede hacerlo ahorita o después independientemente de eso tal 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 cambiar la historia secundaria del juego e iniciar una nueva la historia original se completará o sea que si la terminas pues ya no de ahí en fuera ahí está mira la invocación de historia de mayor probabilidad de bichu se agregará eh la historia ya seis meses después de la fecha de finalización de la primera invocación ok ¿sabes qué? te recomendaría fuertemente que guardes la historia secundaria hasta dentro de seis meses para pues si no vas a invocar por bichu mañana o al rato guárdate la historia secundaria para dentro de seis meses que quieras invocar después eh como va a ser mi caso y pues invoca por otro personaje que gustes ok independientemente de eso pues de diez así que persigamos eh furio peacekeeper ok ¿qué hace este chabalo? bueno este chabalo eh o bueno señor es para lo que viene siendo pvp eh hay un video y tal por si me gusta si ir a verlo no lo voy a poner porque ya lo vi pero el furio peacekeeper es un sagita de escorpio de oscuridad eh tiene fe alguna casi casi la la s2 es similar al otro furio eh hay turno extra pero lo que da es diferente va a dar prioridad crítica a un momento de velocidad ahorita vamos a leerlo pero vamos a ver el básico del personaje ataca y tal aumenta la presencia del cerebro en 15% utiliza el ataque a este básico eh tiene un chance de 40% de probabilidad de usar un ataque adicional el daño que ha usado aumenta según la defensa del héroe es un héroe en base de defensa pero no es como otros más recientes como Karina o Chocomaya eh que que tienes que tener alta defensa no 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 es un personaje que con 2000 de defensa es suficiente un poquito más quizá eh pero tiene que ir con probabilidad crítica daño crítico y con este pechito va a tener que ir rondando como los 240-250 de velocidad para que funcione bien y tenga tu turno el siguiente e independientemente de eso eh la S2 lo que hace es que aumenta la velocidad por del equipo dos turnos y del héroe activa furia que es un nuevo buff que hay eh por tres turnos y tal ahora que si no no lo menciono aquí pero que hace furia aumenta la resistencia a efectos y mmm creo que es la eficacia o la o la defensa algo así era del personaje así que bastante bien ahora como se jugaría furia bueno lo que se jugaría es lo siguiente primero tienes que llevar un mago en el equipo eh que eh tenga almas para que gastes una furia es una porque porque bueno la S2 eh furia es un personaje de enfoque a que me refiero la ulti solo puede ser utilizada cuando tiene enfoque al tope entonces la ulti eh da lo que viene siendo bueno no la ulti la S2 da lo que viene siendo tres puntas de enfoque y eh le da un turno extra después necesitas el básico pero le metes almas para que sea 100% eh que aplica el ataque adicional para que hagas dos puntos de enfoque adicionales o sea eh bastante bien y el siguiente turno de furia pues pum ya tienes la ulti quedas en la ulti ataca a todos los enemigos y le disminuye la presencia un 30% si la defensa del héroe es mayor a la del objetivo pero fuera la defensa hasta un 60% según la diferencia el daño que usar de momento según la defensa del héroe y elimina 10 almas del enemigo con extinción de almas como puedes observar es un personaje orientado más para nada para el pvp entonces de 10 bastante bien en mi opinión a ver si vamos adelante es un personaje que bueno si sale bien pero si no pues efe por mi si lo quiero me gusta el diseño y ahí tengo otro furia que está esperando para darle imprint pero pues si no sale tampoco es como que wow no es como que los ml salgan como rápido pero bueno mayor probabilidad de bihu al ratito a las a las jueves a las 3 no se que ahora también junto con bihu va a llegar aria ahora que onda con aria bueno ella es un personaje interesante de hecho vas a estar viendo que a lo largo del video quizás puse un video de todo sobre aria porque hay una en el canal y ya está en la guía actualizada con la con la modificación que le hicieron al personaje independientemente de eso tenemos que los dos personajes van a costar 605 marcadores por el garantizado ahí decides por quien escoges si por el furro o el alfa así que bastante bien ahora también cabe mencionar que hay un cambio en la tienda de artículos de ahí está de polvo que va a cambiar básicamente a que me refiero la botella cerra 9 los talismanes ahí están y lo que cambia es el artefacto cuna de la vida antes estaba el de hecho ahorita te voy a enseñar que estaba pero bueno cura de la vida juramento noble guía de muerte victoria del ídolo son artefactos buenos cortafuegos lance de hilaj caladra y que no esté del infinito bastante bien pero bueno de hecho te voy a enseñar rápidamente que tenemos en la tienda de este momento si no sabías esta tienda de polvo se renueva cada cierto tiempo pero bueno ahorita tenemos independientemente de los artefactos del héroe en turno tenemos talismanes la botellita que no me alcanzo para comprar diente de uberius toque de recos rosar sangrienta espada de juicio diablo de polvo pulsión maravillosa puño de él y escudo no sé qué si no tienes materiales y tal y quieres algo así que puedes rascar ahorita este te recomendaría el diente de uberius ¿por qué? porque es artefactos solo sale por suerte y lo puedes comprar nada más no tiene banner ni tal y si lo tienes a más 30 siempre aplica el efecto adicional ahora sí prosigamos también actualización de tienda de monedas para los wallets se cambia ahora se cambia ahora a crauf lannis bazar y de los embales ruelle a chimero y diseñadora lilibet de ahí en fuera no hay mucho más que mencionar y también que los personajes nuevos biju y su artefacto esfera infernal y furio peacekeeper no van a estar disponibles en rta unos 4 días así que bastante bien aquí no más que nada eran biju ya hablamos de él vamos a hablar rápidamente de aria para que esto no se haya vivido más largo que hace aria bueno la s2 pega dos objetivos sin el chance de disminuir la probabilidad de golpe de los objetivos también aumenta la probabilidad de un 20% si golpea cuando no es su turno de ello causadamente según la defensa del héroe esta probabilidad también de la disminución de probabilidad de golpe escala lo que viene siendo hasta un 50% y con la de cuando no es su turno pues es un 70% no es un personaje que lleves con eficacia si aplica el efecto bien si no aplica el efecto o efe así que bueno la pasiva que hace ahora aumenta la probabilidad de crítico del personaje un 20% esto escala hasta un 30% con mejoras si el enemigo tiene enfoque al máximo luego usa su habilidad con su método y usa fantasma oscuro fantasma oscuro es una habilidad que ataca a todos los enemigos disipa dos potenciadores y disminuye la prestación 30% el enemigo causadamente según la defensa de aria así que de 10 y la ulti que hace la enfoque pero bueno independientemente de eso también le da al personaje un aumento de defensa por dos turnos y contraataca y le da un buffo de contraataque y también otorga sigilo y barrera a los demás aliados por dos turnos la fuerza de la barrera depende según la defensa de aria pero bueno la temática con esta chica es que utiliza la C3 le está pegando da dos contraataques y cuando junta dos contraataques utiliza la ulti esta adicional que lo que hace es que consume todo el enfoque y pum ataca así que bastante bien el artefacto también es bueno en mi opinión aumenta el leño causado del personaje que lo utilice pero también tiene un 50% de probabilidad de causar un despotenciador aleatorio al objetivo que incluye disminución de defensa velocidad silencio y creo que bloqueo potenciadores si no mal recuerdo pero ya independientemente de eso el artefacto está chill así que prosigamos rápidamente también va a haber un cambio de armamento gratis para todos para que hayas rearmando personajes y tal va a estar disponible a partir del jueves 26 al rato mañana y va a ser disponible hasta el domingo 29 así que aprovecha el book aprovecha el trucazo importante empiece y termine el evento a la hora de anunciada sin importar los agradecimientos de horario del servidor o sea que si faltan unos minutos y tal igual se puede cambiar tened en cuenta eso Bihu ya vimos como es nada más que el imprint del personaje para los aliados es ataque y para sí mismo es eficacia Furio Peacekeeper la eficacia para los aliados porque el crítico para él y Aria defensa para los aliados y defensa para ella así que va bastante bien en mi opinión y poco más eso vendría siendo todo por el video del día de hoy espero te haya gustado te haya servido te haya entretenido que es lo más importante también recuerda que si quieres ver más guías contenidos y tal puedes pasarte al canal siempre hago video todos los días bastante bien si el video te gustó deja tu like cito tu comenta comparte eso ayuda mucho al canal y también si quieres ayudar de forma más personal al canal siempre puedes hacerte miembro del canal que se agradecería mucho y poco más nos vemos en el siguiente video guapos y guapas que nos vemos en el siguiente video